Yo, 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 aquí les traigo un nuevo video de Fortnite, este será el capítulo número 4 del parkour de 47.800, no es mentira, de 100 niveles Los más complicados de Fortnite, pero nosotros ya hemos llegado tan lejos, no sabemos qué nivel estamos ahora, ¿tú sabes? Más o menos Como 75, 80 por ahí Por ahí, por ahí Y entonces van a acercar los niveles más difíciles, so habrán cabreos Habrán enojos Y llantos Y llantos durísimos So, vamos con el video de un pronto, sí, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices, chapito? Dale Debo hacerlo eso, que está fácil Facilito Ahora Así ¿Qué pasó ahí? Gracias Vale, espérate que yo le hago el hackeíto, no te preocupes Le hago el hackeíto Espero que te... Ya tú sabes dónde es, esto es algo que no te gusta en ti Son lo que no te gustan a ti, baby Sigo cogiendo ¿Qué pasó ahí? No, este sí es difícil para llegar ¿Qué pasó ahí? Este es difícil y difícil para llegar, man, es muy difícil para llegar Creo que hay que pegarlo más para abajo Uy, este va a ser complicado, chapi Chapi, cuéntame, cuéntame algo de tu vida cotidiana Jugar, trabajar, bañarme, descansar Jugar, trabajar, bañarme, descansar Jugar, trabajar, descansar y jugar Si te pasa, te lo voy a matar Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo hice Eh, tú no tienes que brincar Tú no tienes que brincar Tienes que brincar ya cuando tú estés abajo, abajo ¿Cómo así? Eh, tú la pones, ¿verdad? Algo así, eso, eso es lo que tienes que hacer Eso es lo que tienes que hacer ¿Oye, got it? Perfecto, mani, muy bueno Vamos, vamos 80 Este fue muy difícil ahí, cuidado Difícil, muy difícil Ahora, facilito No, hay un vainista ahí en la esquina, pero ten cuidado con ese No, pero el chapito le vale verga lo que haya ahí Eso es Popola que le vale Popola, a mí, a mí no, a mí siempre me da Wow, wow Eh, buenísima Qué buena pues esa Y ahora como yo me lo hago Como yo hago eso que tú hiciste Ahí voy Una Ahí voy Una Ahí voy Dos Ahí voy Tres Ahí voy No Estos saltitos se me complican a mí muchísimo, loco Se me complican estos saltitos muchísimo, loco Tienes que pasar todo derecho, todo derecho, todo derecho, sin parar Oh, eso es lo que pasa Oh, hace mucho más fácil Este, 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 vamos Chapito, diá uno, diá uno, diá uno, diá one Brica Saltamos 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 Let's go, mani Pero nosotros somos profesionales del parkour, eh Ahí está, ahí está Ya una Los chinos No le dice nada a nadie A ver A ver Ay, pero Oh, shit, qué vaina Que yo tengo los vainas lento, loco ¿Ya te lo pasaste? Ya ¿Ya te lo pasaste, mani? Ya La confianza que tú tienes conmigo y mi persona No, qué mierda No, había otro, ahí no sabía Eso no sabía que había uno, ahí No sabía que había uno, ahí No sabía que había uno Espérame, espérame, espérame Noche de películas, Chapito Noche de películas Noche de películas Slash 809 Slash 809, 4K 5K Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Igual que la otra, igual que la otra Así, ¿no? What the fuck Así, así, no, 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 así ¡WEEZ, APARECESÉ! Dile, Chapito, dile Que no aparezca A bum, a bum, a bum, a bum, a bum. Ay perro. Mi amor tiene que ser pegado aquí. Oye, 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 oye. Yo soy mejor que tú. A ti yo te espere, a tú me esperas, ¿me oyó? Coyo. Baboso el diablo. Tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. Ya yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Qué asco. Tú eres un asco. Ratón. Qué, no me mires, loco, que tú me pones nervioso. Eso es lo que pasa. Ay, me va aquí. Me iba, me iba a parar. Joder, el pase derecho. Igual que yo. Ya sigo tu espacio. A ver. Que también ni llegué. Y mira donde me pusieron, abajo. Con la vaina esa. Ey, ¿cómo estamos? Aquí Willyrex comentando. Concha. Dame la bolita. Ay, no me quiere dar la bolita, mira, no me la quiere dar. Aparece, señor. No, no. Ya, 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 ya. Vete haciendo tu vaina si tú quieres. No quiero coro contigo. Mentira, 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 mentira. No me coges. Vete, mueres. Suicídate a mí. No lo pa, pásate. Pásate aquel, porque yo no quiero volver a morir. Averíguate. Chequeate, vete. Joder. No quiero, no quiero. No quiero apreciar más. Bueno, a la baila que me la juegue. Te la dieron. Qué boquillo. Qué mentira, así. Ni que caíste tú ahí. Por acá. No importa. Yo le hice de maldad pasar el truquito. Truquito, 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 truquito. ¿Qué pasó ahí? Pasaron legal. Así no tiene sentido. Eh, yo lo hice legal, man. Inlegal. Ligo. No, no llegué. Tu problema es Ligo. Las bolvas. Las bolvas. Las bolvas. Las bolas explosivas. Y ya no sé qué hacéis. Arriba. Arriba mi loquit de... Easy. No, no hay que coger dos. Eso con una se hace el otro, mira. Espíritu. ¿Tú crees que haya que...? No, no, no creo que haya que hacer eso que tú estás pensando. No creo que haya que hacer eso que tú estás pensando y que pones dos. No, yo creo que tú llegas. A ver. A ver. Pero casi, eh. Pero en la esquina yo creo que tú puedes llegar. Tú, porque nosotros estamos hackeando. En la esquina se puede llegar, mira. del frente en el templo. ¿Es lo que haces? en el templo. Sí, 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 sí. La cabecita y ya solamente le di agrecito reparación. ¿Lo viste? No. Ahí sí fue malo eso. ¿Qué? No me juzgues. No me juzgues. No me juzgues. No me juzgues, caballero. No me juzgues. Mira, me pusieron aquí abajo No me mire así, caballero ¿Qué está haciendo? No está paniendo Desde ahí, él tiene menos posibilidad de llegar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, ahí caballero, ahí Mira, dale, yo te tiro una vaina cuando tú estés de lejos Dale, dale Yo te voy a tirar una ahí mismo, vey Dale No te preocupes, dale Tú verás, es un equipo más pro Ahora tú la coges, yo te voy a tirar una ahí Eh, tú ven, entre, ve Antes de que llegue, antes de que llegue Mira, 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 ahí Ahí te la voy a tirar, ¿viste? Ahí? Ahí te la voy a tirar, tú sube ahí Dale Dale Hey, ¿tu viste? Tu, tu voz heavy Espera, pero hay que hacerlo legal porque... Tiene que ser un poco más bajo Más bajito de ahí Ya lo tengo, ya lo tengo más bajito Deja, déjame yo más Por si te dudas, así te ayudo yo Dale, está todo Y la dejas arriba, la dejas arriba Si no sale esta hay que hacerla normal Si no sale esta hay que hacerla normal ¿Lo viste? Dale ¡Woo! GG ¡Qué épico fue eso! Y ahora ¿Qué hago yo? ¿Y ahora qué? A ver ¿Puedes llegar aquí? ¿Dónde? Tira una, tira una si tienes Mucha Señala, señala, señala Ah no, tú no puedes señalar así No ¿Dónde? ¿Dónde? Dime dónde Joder Explícame, explícame, explícame Dale Mira, acá hay una línea Ajá, la otra línea Vamos a conseguir otra Ajá La otra Pero aquí donde cruzan Donde hay una cruz Donde hay una cruz Ok Ya voy Uno Ya me paro Uno Dos Y tres Ahí, ahí Te he quedado una Te he quedado una ya Te he quedado una ya, ¿verdad? Si Te he quedado una ya, no te preocupes Si Tiene que ser algo, si yo tengo que hacer algo así, entonces, espérate, déjame yo Ve, si yo tengo que hacer algo así como yo te lo hice a ti, ¿sabes lo que te digo? Pero yo solo Pero yo solo Por ejemplo, tiro uno aquí Tiro uno aquí Tiro uno aquí ¡Guau! ¿Por qué no me la hizo ahí? Si la hice bien tú, ¿viste? Cállate la boca, era yo que tenía que estar ahí arriba, asqueroso Eso sí fue muy pro eso, fue muy pro A ver Muy pa' abajo, muy pa' abajo, muy pa' abajo, muy pa' abajo ¡Ey! ¡No te rías de mí! ¿Tú crees que tú lo hiciste bien? Abájate aquí, ven, echa pa' acá Te tiro una gana del pulsillo y venga pa' acá ¿Quién es Nicolás? Quién sabe Muy bajito, muy bajito, pero ya tengo la idea, ya tengo la idea, no te preocupes ¡Oye! 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 ¡No te preocupes! ¡Agares! 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 ¡No! ¡Motívame! ¡Motívame! ¡Música épica, por favor! ¡Dámele chapito! ¡Maldita música mala! Que si rompes el techo Igual que tú ahorita, qué oso Ya voy, ya voy, ya voy Dame, dame la otra, dame la otra Me iba a tumbar Me iba a tumbar Me iba a tumbar GG, bro Fucking GG GG, man Diablo, eso sí es pro Hackeada, hackeada Esto es el diablo, manito, eres loco Hackeada Hackeada por ahí No, normal, normal Mira, mira, mira que normal Mira que normal Mira que normal, donde estoy yo Abajo Me pusieron abajo No No, no hagas eso Por Naito Ya aparecí abajo, loco Que cosa, loco Es que tú tenías que hacer el otro No sé que tú tenías que hacer, manito ¿El que el otro qué? ¿Subí? ¿Tú lo viste? ¡Subí ya una! Sin tener que usar la... Sin tener que usar el truco GG, bro ¡Y ahora por favor, no se ponga abajo! Por favor, no se ponga enca abajo 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 Por favor, el res me hackeado Ya ¡Tereere! Thereere! Arti no Ya, 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 aia Ya, ya, champito Por favor Pásalo bien Nivel 90, ya Faltan poco para terminar Esto Pásalo bien Páselo bien, páselo bien. Toma ahí, toma ahí. Toma bien ahí. Hay que caer adentro, hay que meter. Hay que metérselo. Llego, ya lo tengo. ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Cómo lo hiciste? Easy. Dice aquí, eres... Here's... Caíces en azul o no? ¿Eh? Oh ya, ya entendí. Dice un level free. ¿Qué es? ¿Hay crampo o qué es lo que está pasando aquí? Dice que tengo miedo. ¿Qué pasa? Bueno, si nos lo dan así. Oh, han fui level. Ok, ya. GG. GG. Manin, si nos ponen cosas así... GG. Si nos ponen cosas así... Yo iba a hablar bien ya de nosotros. No, no, no. No me pongan. ¿Qué pasó aquí? Eh... Yo creo que ellos ya se pueden hackear. Estoy seguro porque yo creo que puedo hackear todo eso. No, no. No, no. Este nos ha pasado aquí porque está... Todavía esto no lo ha pasado, chapito. No hace rato. De hace rato o de hace rato hace. Toma ahí. Uy, se murí. Como... Como el amor de ellas, chavo. Así moriste tú. Todo se derrumbó. Manin, el copio es la de Pascual. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Todo se derrumbó. Dentro de ti. Qué mamón. No, no, no. ¿Y esa confianza? No, no, no. Uh. Está bien, está bien. Ya no lo hago, ya no lo hago. Gracias. Me cago en todo. Y muere en el último. Estoy queriendo tirar. No, yo no, yo no. Ya no te voy a asemanar, ya. Es con esa prosa. Tú te lo merecías, Manin. Pasártelo. Y aquí me pasas eso. Ya que bien. Para atrás. Para atrás. Oh, y si hay que hacerlo doble vez. Doble, doble vez. Diablo, man. Uh, tengo... Ya, ya sé, ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Mira, 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 mira. Por ese estupidee ganamos. Mira. Tú ves. Tú ves que te echan para atrás. Entonces tú vas a la última. Entonces la... Chequeate. Mírame, mírame. No entiendo. Tú no lo viste. Pero... Lo único malo fue que no choqué. Ah, sí. Lo choqué, lo choqué. Tú brincas, ¿verdad? Entonces lo dejas atrás. Ajá. Lo dejas atrás. Lo dejas atrás. Lo dejas atrás. Porque tú vas a volver para atrás. Entonces ahí es que te va a dar. Tíralo. En una de esas de atrás. Sácate. Perfecto. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. ¿Y ahora qué diablos? ¿Todo eso lo seguido? Gracias. 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 Gracias, Jampito. Se le agradezco. Sí. Sí. Y aquí. ¡Ué! Esto no es. Gracias. Y el otro, ¿cómo lo vas a hacer? No sabes que me dicen en el hackeador a mí, eh. Es mentira. Yo estaba allí, ¿ya? Yo estaba allí. ¿Cómo tú lo haces? Hackeador, me dicen a mí. No. 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 Estoy yo. Estoy yo para allá. Con que activen la última. ¿Eh? Está bien. La última. Pero una pregunta. ¿Yo había pasado esto ya? ¿De qué? Me volvió uno para atrás. Me volvió uno para atrás. ¿Te volvió uno para atrás? Sí, es mío. Oh. Ya, pues yo lo hice, yo lo hice. Lo que pasa es que tú te avives. Me parece allí. No me cuenta a veces. Pero ¿cómo es que hay que hacerlo? ¿O hay que saltar? No sé, yo supongo. No. No hay otra forma de activarlas. Gracias. No hay problema, caballero. Eh, me estima la... Vete con todo, vete con todo, vete con todo, vete con todo. Vete con todo, vete con todo, vete con todo. La última que agarra a mí. Puta, dale, gono. ¿Cómo lo voy a hacer para activar esa? Uy, mi crack. Ya lo hiciste. De nada, eh. De nada, crack. Eh, me estima las últimas dos. Me estima las últimas dos. Dale. Malico de lado. Eh, no importa, no importa, no importa. Yo no me paro de coño, no me paro de coño. Tú me avisas, tú me avisas. El último nivel, el último nivel. El último nivel. Destrói el defaulador para ganar el juego. Eh, el tomate, el tomate creo, yo creo que el tomate. El tomate, el tomate, chapito, el tomate. Estás hackeándolo de arriba Ven, tirate Ya, ya, ya Tomate, tomate Un, dos, tres Let's go, manín Dios mío, qué buen mapa Loco de juego este Uy, voy a volver a la isla Wow, manín Bueno, chicos, espero que les haya gustado Ha sido increíble 100 niveles, ha tenido 4 partes Ha sido muy, 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 muy interesante El final que lo entendimos nosotros Porque nosotros no somos Waryingley ¿Sí o no, Chapito? Dile Waryingley Así me gusta Espero que les haya gustado Si es así, reventar el montón de me gusta Si quieren más parkour como este Dejadlo en los comentarios Y nosotros seguiremos haciéndolo Para que se la pasen bien ustedes Así como también nosotros Hasta la próxima Adiós